Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Te pregunto Elía, ¿tienen derecho al voto propietarios que violen la conformidad de uso? Explícanos Elía. Sí, está esta pregunta de José y vamos a pedirle a Adrianita que nos coloque también la pregunta 2, la pregunta de la señora Miriam Hernández. Entonces vamos a leerla, ya lo colocó la negra Adriana Benavides, Miriam Hernández desde el municipio Sucre, plantea, ¿un propietario moroso puede asistir a las asambleas, opinar y ser electo como miembro de la Junta? La respuesta tanto a la vecina Miriam como a José está en la ley de propiedad horizontal, en el artículo 18, en donde habla de la Junta de Condominios, tres principales, tres suplentes deben ser copropietarios, no hay ninguna limitación y como no hay ninguna limitación tampoco en otro aspecto, en otro momento del ordenamiento jurídico venezolano, ese vecino que a lo mejor está protagonizando un hecho al margen de la ley, está cambiando el uso por la vía de los hechos de su apartamento, él legalmente puede asistir, puede hacer parte del quórum, puede votar y también se puede postular y podría resultar electo. Y lo mismo un vecino que esté moroso, esté en una condición de morosidad, respondiendo también a la pregunta de Miriam. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Bueno, ellos tienen el derecho, sí, pero si un vecino está excesivamente moroso o está incumpliendo la ley, él puede postularse, sí, lo que no debería es ganar y eso depende es de todos nosotros, de la comunidad de propietarios que somos los electores. Así que usted, vecino José, vecina Miriam, siempre tiene la posibilidad de radiobemba, es decir, de poder conversar con los vecinos y decirle, mire, este señor Juan El Azar es un cara de tabla, debe dos años de condominio y tiene, bueno, de postularse a la Junta de Condominio, yo no voy a votar por él. Ah, yo tampoco, claro que no, no tiene derecho, ta, 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 ta. Entonces, esa es la solución que tenemos al alcance de la mano. Pero la ley, Juan El Azar, no tiene ninguna limitación. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!